Bien, vamos a hacer un repaso de lo que sabemos hasta la fecha de mecánica cuántica que es lo que hemos visto a lo largo ya de este curso conocemos el experimento de la doble rendija donde vimos la necesidad de tener una probabilidad de presencia de una función que pertenecía al campo complejo y que elevada al cuadrado nos daba una densidad de probabilidad dicha densidad de probabilidad pues estaba comprendida entre la probabilidad total entre 0 y 1 y una densidad de probabilidad por medida de longitud Bien, las relaciones de Broglie que se basaban en el efecto fotoeléctrico explicado por Albert Einstein y esta por él también estaba el experimento de reducción del cuerpo negro explicado por Planck Todo esto de aquí daba un comportamiento de las partículas a nivel subatómico con respecto a la energía Pues bien, aquí hay que empezar a hacer algún tipo de hipótesis y la hipótesis general que a veces se puede pues no hacer la hipótesis en sí de la ecuación sino hacer un principio de sustitución mínima o un principio de sustitución canónica es decir, hay diversas formas pero bueno, básicamente nuestra fuerza igual a masa por aceleración para poder describir el mundo atómico es esta ecuación de Schrodinger, 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 que era austriaco es esta ecuación de Schrodinger donde esto es la densidad probabilidad esto del punto uy, aquí siempre se me despistó aquí se me olvidó colocar la función de onda vamos a ponerla bien este tipo de cosas este tipo de cosas no se obtuvieron así desde el principio es decir es decir al principio Schrodinger pensó que esto era una densidad de carga que se distribuía continuamente es decir, que la función de onda era como una especie de densidad de carga que se repartía uniformemente en el espacio y se esparcía que no era una densidad de probabilidad y fue el director de tesis de Heisenberg y de Pauli Max Born el que le dio la interpretación probabilística diciendo que esto era una densidad de probabilidad que evolucionaba en el tiempo que el electrón nos daba la probabilidad de presencia Max Born fue curiosamente fue el abuelo de una actriz muy de moda una película de los 80 que era Olivia Newton que fue el director de Tesis de Heisenberg que fue el director de Tesis de Heisenberg de D point nadie sabía quién era Max Born pero todo el mundo sabía quién era Olivia Newton también bueno pues después de este anécdota un poco fue y él estaba mal porque le habían dado el premio Nobel de Heisenberg y a Pauli que eran sus estudiantes y no él y al final se lo dieron al final por la interpretación probabilística de la función de onda de la mecánica cuántica bueno fueron el grupo de Gotinga Göttingen fue fundamental para establecer la función, la mecánica cuántica justo con los de Dinamarca donde estaba Bohr y bueno, luego estuvo más adelante Dirac pero la propia mecánica cuántica está deslocalizada la función de onda así no hay un sitio donde se hizo la mecánica cuántica bueno, esto es la ecuación de evolución, bien, vamos a seguir contando algunas cosas, habíamos visto una cosa, si el potencial no depende explícitamente del tiempo que es prácticamente lo único que se puede resolver en mecánica cuántica si el potencial, digamos que es un átomo de hidrógeno, donde el potencial que produce el protón no cambia en el tiempo, esto daba una ecuación en derivadas parciables separables cuya constante desaparación en términos de posición y de tiempo cuya constante desaparación es la energía y en una dimensión que lo estoy escribiendo, nos daría lugar a una ecuación de este estilo una ecuación de este estilo esta ecuación que habíamos visto el caso especial del pozo cuántico, el pozo cuántico de paredes infinitas acuérdense esta ecuación resulta que nos sale unos valores energéticos respecto de los cuales tengo E1, E2 y E3 verifican esta ecuación y unas funciones de onda que verifican esta ecuación esta de aquí y solo esos valores y esos vectores estos tenían estas soluciones tenían una propiedad especial que formaban una base las soluciones este conjunto de formaban una base y una base completa es decir, cualquier solución de la ecuación de Rödinger aquí dentro se podía escribir con un producto interno se podía escribir en función una base que verificaba este producto interno de funciones de onda esto es la delta de Kronecker este producto interno de funciones de onda ¿vale? así que ya ahora ya tenemos ya la cosa un poco más continuada y ya les adelanto y luego la evolución temporal en el tiempo de estos vectores propios venían por una forma de este estilo la energía por el tiempo tenía esta dependencia sencilla porque era separable cualquier phi o solución o si quieren cámbienlo por phi un autoestado si quieren si quieren lo pueden cambiar por el phi como vamos a cambiarlo para mantener la notación un poquito más coherente pero bueno si la función de onda también puede tener la forma de un autovalor o sea que tampoco hay problema con eso pero bueno estos valores van a tener esta forma de aquí bien y tiene verifican estas detrás de Kronecker pues bien cualquier solución de la que puede tener un electrón la forma tan arbitraria que pueda tener aquí va a ser expresable en modo de una base que vamos a quitar sin el módulo del cuadrado luego va a ser en función de coeficientes respecto de la base y entonces si yo mido la a una medida cuántica de la energía solo voy a obtener estas tres posibilidades o n posibilidades los autovalores y la probabilidad de que salga cada medida va a ser este coeficiente de expansión y los resultados posibles van a ser E1 E2 y E3 y la función de onda después de la medida va a quedar fijada en cualquiera de estos tres estados bien estos son ya hipótesis de la mecánica cuántica pero ya al final adelantando un poco más un poco más resulta que esto lo que hemos empezado la mecánica cuántica así por motivos históricos y didácticos pero resulta que es la representación la representación en el espacio de posiciones de la función de onda y todo porque esto está en un espacio más general que se llama el espacio de Hilbert que admite diversas representaciones en función de posición de momento cualquier tipo de cosa bien y entonces de alguna manera existen lo que llamamos operadores en mecánica cuántica que actúan sobre funciones cambiándolas por ejemplo el operador derivada y los operadores en ese espacio que vamos a ver más adelante van a tener una representación en forma de matriz en forma de matriz cuya diagonalización y obtención de los autovalores son las cantidades que se pueden medir no todos los operadores un tipo de operadores que se va a llamar observables por ejemplo la energía la energía va a ser un observable que admite sus autovalores como soluciones a la medida esto de aquí va a ser una matriz que lo vamos a llamar H que es el hamiltoniano y esto va a ser este tipo de observables tienen al actuar sobre la función de onda van a producir un valor propio los diferentes valores propios de la función de onda le ponemos una n al operador de energía y solo pueden salir en la medida estos valores y al medir la función de onda queda fijada en este estilo por eso el experimento hablado de la rendija si poníamos un detector a un lado se rompe ya la interferencia porque al hacer una medida quedó fijado esta trayectoria y ya no hay interferencia posible pues bien el valor medio de un operador el que sea A o lo que sea se define como entre las funciones de onda con esta operación de aquí y nos da el valor medio de todas las soluciones de la energía que es la media pero que no es lo que sale de una medida por ejemplo si tú mides aquí sale 1 luego sale otra vez 1 luego sale 3 luego sale 2 luego sale otra vez 2 cada una con una probabilidad que viene por este coeficiente pues el valor medio de todas estas medidas es esto de aquí vinado por el observable con esta operación de aquí bueno pues bien esto es ya lo que hemos visto hasta la fecha que es un repaso que no viene nada mal venga que no viene nada mal